Música Muy bien, estamos transmitiendo desde la tierra de los Cuchicaldos, Huancán, Huancayo, Perú en esta oportunidad junto a la Sociedad Santiago, la gran familia de Huancán festividades en honor al Santo Patrón Santiago junto a todos sus integrantes y residentes de distintas partes del Perú y del mundo Música 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 hoy estamos acompañados de la orquesta Nuevo Sonido del Perú bailando por supuesto nuestra tradición al día de Santiago fiesta cultural costumbrista de la nación Huanca junto a la familia la gran familia de Huanca hoy estamos compartiendo también en la casa de la familia Tobar Baca y compartiendo con todos nuestros familiares confraternizando así es nuestra tierra así es nuestro Perú así es nuestro Huancayo así es Huancán tierra de los Cuchicaldos eso ¡Qué bonito! son nuestras fiestas del mes de julio mes patrio este es nuestro Santiago con toda la alegría la confraternidad la belleza el colorido que nos regala esa estampa folclórica del Santiago ¡Muancayo! ¡Que bonito! ¡Muancayo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Saló, saló! ¡Saló, saló, saló, saló! ¡Saló, 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 saló! ¡Saló, saló, saló! ¡Santiago, Santiago para todos! ¡Saló, saló! 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 Con esta hermosa vista panorámica desde el cielo de Huancán Para todo el Perú y el mundo Muchas gracias